No, me voy a levantar, digo, por el que... Ahí está. Sheila, Sheila. Véngase rápido, porque tengo que decirte que superamos la máxima anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional. No, o sea, no voy a tener frío cuando salga. ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos? Y aparentemente no, 15 a 1. Ah, bueno. Se pronostica que para la... Por una décima, es verdad. Es verdad, pero hay que ver un ratito... Por una décima se gana o se pierde. Claro, sí, más hacia la tarde esta temperatura sigue aumentando. Lo que sí se modificó y que sí se cumplió totalmente es el cielo anubarrado en la ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la humedad bajó. No hay anuncios de lluvia a pesar de estos cúmulos presentes en el cielo. ¿Para mañana no? Para mañana tampoco, exactamente. Un cielo anubarrado. Ah, el martes que no me llego, te pido, por favor. El martes no, ¿no? No, el martes está a pleno sol para ti, nada más, Maribel. Ah, bueno, y el jueves, el día de mi cumpleaños, tampoco, por favor. Ay, no, y ahí no te prometo tanto. Sí va a estar un poquito más nublado, pero no hay pronóstico de lluvias. El único día que está anunciado lluvias, acá está, el día miércoles, así es. Así se presenta la semana, el mejor día hasta el momento es el martes con una máxima de 18 grados, poca nubosidad y el día miércoles, recordá que tienes que llevarte el paraguas desde las primeras horas de la jornada porque más hacia la tarde, noche, está anunciado algunas precipitaciones de manera muy aislada. Muy bien, bueno, llegamos al final. ¿Y ahora? Que ahora nos vamos, yo no voy a almorzar. Nos quedamos solas, ¿no? Bueno, los veo a las 17 horas, de 7 a 20, Mariano, te veo el próximo domingo.